Solterita y solterito yo, ya somos dos. ¡Listo! ¡Ahora sí, señoras y señores! Han aperturado los señores padrinos con esos bonitos detalles, estos bonitos presentes. Ahora, para que ya podamos bailar y como dicen por ahí, podamos emborracharnos y ya no cuidar el regalo. Porque uno no quería tomar, por ahí es que chava no, no quiero tomar joven porque creo que me quieren robar mi cerveza. ¿Cuántas cervezas voy a entregar, pues? ¿No? Así que, de una vez, señor, vamos a formar una fila de manera ordenada, una colita, para poder hacer entrega de nuestros presentes. Sí, sí. ¿Ok? Así que, por favor, de manera ordenada. Vamos alistando ya, vamos alistando nuestro regalo, nuestro presente, la cajita de cerveza, qué sé yo, ¿no? Y vamos a empezar con los hermanos y los familiares de Juvenal, por favor. ¿Sí? ¿Dónde está la familia Llampi? A ver, que se venga rapidito, por favor, la familia Llampi. Hermanos, los hermanos, por favor, de Juvenal. Me diga por acá que ya están listos para poder hacer entrega con su presente. Y si vienen de manera ordenada, en una colita, nosotros dispuestos a tocarles un... Adelante papá con los padrinos y con los recién casados. ¿Cuándo usted, de repente, por ahí en el día de hoy? Listo, mientras tanto vamos a continuar con la música. La cola es terminable. Gracias a todos los señores. No tenga miedo, se ve que se contó, está confiando. ¿Sí? Bienvenido, gracias. Gracias a todos invitados. Bienvenido, gracias. De todo corazón, a nombre de los formantes hermosos, gracias. Por este bonito matrimonio. Vamos a continuar con la música. Porque tenemos una canterada de muchos artistas. En esta noche, aquí en Guasau, este tremendo Aini. Gracias. Tenemos canterales en la cerveza y actos. No, sí, entendemos, papá lindo. Normal, sigan con el trabajo, mientras van tomando y disfrutando de la bonita música que nos ofrecen. Nosotros vamos haciendo entrega de los regalos. Señoras y señores, vamos a presentarles ahora una canción que le está rompiendo en todo, en todo, en todo, 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 todo en Perú. Y eso es en toda, en toda la radio, en todo el Perú. Una emoción que está sonando en todo el Perú. Esto es Atracción y amor. Escuchando. Gracias. Y con cariño, esta canción entrega ya le doy presentes. Esa bonita noche. Gracias. Muchas gracias. Les diría a todos ustedes. Gracias, señor, señora. Gracias. Un abrazo de tuya, no disfrutas Bárbete, 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 bárbete Bárbete, bárbete Ahí ven las cerezas de oro Levanten las cerezas de arriba Levanten las cerezas de arriba Levanten las cerezas de arriba No sé qué te lo dices Levanten las cerezas de oro Y me olvidé, bárbete Je lo dejo de pensar Yo sé, noéroнь, baño Yo no quiero llorar Yo no quiero sufrir Sólo te pido por favor No me llegues por favor Levanten las cerezas Levanten las cerezas Levanten las cerezas Arriba la cena de la tiba, dice Si me vuelves tu amor, si me vuelves tu amor No me llegues por favor, yo me quiero Ay, yo no quiero llorar, yo no quiero Solo te pido tu amor, no me llegues por favor Por esta la mesa la sale de buena mano para arriba Pasa la mano, levante la mano Y levanta mano su cervecita, ¿no? Gracias, amigos, amigos Que están viniendo a su regalo, gracias Cominamos Juanero Cominamos Juanero Arriba la cerveza Y la cena Arriba, cerveza, arriba Y la cena Arriba, cerveza, arriba Toma, 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 toma Cortando cerveza Vamos a ver, sigan haciendo voz Yo me hice Yo te quiero estar, como a ti, como a ti Yo te quiero estar, como a ti Ay, yo no quiero llorar Ay, yo no quiero Sobre tu amor, te pido tu amor No me niegues por favor No me niegues por favor Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Y yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir No me niegues por favor ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia con tu cuerpo! ¡Cumbia con tu cuerpo! ¡Cumbia con tu sabor! Una vez entregados nuestros rivalos, por favor, pasamos a sacrificar a nuestros hijos y nos vamos aclomerándonos, por favor. ¡Arigo, Basado! ¡Beso! ¡Muévete! Y ahora, señores y señores, amigos de Basado, mi reocán se llenó. ¡Bienvenido, buenas noches! ¡A la gente que hay que vamos a decir! ¡A los amigos que están haciendo su bolida para ser entregados presentes! ¡Muchas gracias a los nuevos brazos! ¡A la gente que esta vez, ¡está que los exteriores, acomodándose por todo! ¡Bienvenido, gracias, de verdad! ¡Una bonita experiencia! ¡Aquí está de Basado! ¡El hermoso Guaymi! ¡La Guaymi! ¡Miriendo, de verdad! ¡Viene! ¡Vamos a ver! ¡Un nuevo brazo! ¡Disfrutan todos! ¡Disfrutan todos! ¡Disfrutan todos! ¡Disfrutan todos! ¡Muchas gracias! ¡Una vez que llegamos, vengan a la cama! ¡Pues enseñamos todos a nuestros lugares! ¡Porque tenemos... ¡Disfrutan todos! ¡Una serie! 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 Vamos a cantar, vamos a ver A ver, bienvenido, gracias, gracias Habías pasado Y tanto que tú me amabas, y también ahora Es tanto que me querías, y también mi vida Más que no sabes querer, más que no sabes querer Sé que tu amor me encanta en él y mi estaré ¡Vamos, vamos, 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 más arriba! ¡Brasudos, brazos, brazos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, más arriba! ¡Sí! Quisiera ser un dulce en tu lugar Que tú no sabes querer, que tú no sabes amar Porque el amor es el daño, no te amo, no te amo ¡Felicida! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Curastones! ¡Folución! 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 ¡Salud, señores! ¡Salud, salud! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Venga para esta mesa! Pensando que tú me amabas, te di mi corazón Pensando que me querías, te di mi corazón Pensando que tú me amabas, te di mi corazón Pensando que 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 me amabas, te di mi corazón ¡Gracias! ¡Bienvenido señor alcalde! ¡Que una buena sanitaria, buenas noches! ¡Gracias! ¡El señor Timoteo Quispe Bogotá, que está con nosotros! ¡Ale, le queremos dar la bienvenida! ¡Y también! ¡Agradecemos su... por su gentileza, con el cariño, y también por ser parte de ese ritmo, obvio, nuestro amigo Timoteo Quispe Bogotá, que ya somos entre ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De la Municipalidad de Oropeza! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está el que levanten la mano? ¿Dónde está el que miró Timoteo? ¡Gracias! 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 ¡Buenos noches, Mami! ¡Hacemos entrega en la cajita de cerveza! ¡Acién! ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez entregada el regalo, por favor, desde allá, gracias. Nos destinamos a nuestros lugares. ¡Gracias, mamita linda, desde allá! ¡Gracias! En nombre de los recién casados, en nombre de la señora Yolanda y Juvenal. ¡Muchas gracias a los amigos por ese bonito presente, esos bonitos regalos que en día de hoy están haciendo llegar! ¡Gracias, gente maravillosa! ¡Muchas gracias! ¡Gracias con la música! 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 ¡Gracias! ¡Gracias con la música! ¡Gracias con la música! ¡Gracias con la música! ¡Gracias! ¡Gracias con la música! 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 Con azul y maravillé Brito A la canción Y a con ¿Me quieren? ¿No? ¿Es buena su forma? ¡Triba! No voy a ser la serie de mazú No voy a ser la serie de mazú No voy a estar la serie de mazú ¡Arriba la cerveza! ¡Masino para delante! ¡Masino para delante! ¡Masino para delante! ¡Masino para delante! pasita para delante, pasita para cantar, pasita para delante, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos, bájate. ¿Cómo empieza el regreso? ¿Cómo dice? ¡Mira fuerza, vamos a ver! Reg parler en mi corazón y que perfecte mi corazón, pero la voz al brinca no quiero quitar Castro. Feliciales, felicidades. Bájate las cervezas methodicales, de una cervezas para Un Pa' loco, unfa, Classica y lot para Í. para arriba para arriba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¡Gracias! Lo retiramos, por favor, retiramos. ¡Baila, baila! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Muchas gracias. 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 Gracias, verdad. 30 coles incriminables. Así es la gente de Guasau. Cariñoso. Humilde. Coembios sinceros y de Guasau, de verdad. Por eso yo quiero casarme con Guasau. Por eso quiero casarme con Guasau. Pero no hay... No conozco a nadie en la de Guasau. Aldo es de Guasau, por si acaso. Ah, no, pues no. Es que chorizo con chorizo. No me lo pones. ¡Dónde va la mesa! ¡Va a salir el balde, hermano! ¡Por ese lado! ¿Quién eso va a saber? Esa vez, cómpe, sí, señor. Gracias. Repinamos la página de cerveza, por favor. Gracias. Por la tapa. Ahí vamos. ¡Dónde, dónde, 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 dónde! Gracias de todo corazón. En nombre de los recién casados. Gracias. Ya entregaron su regalo. Toco comía. Sí, te comento, te comento, comparen, que están viniendo con sus canas de cervezas. Y encima, un presente, un regalo. Gracias. ¡Wow! De verdad. Se nota el cariño. Por el cámara, acá, por acá, les aprecio. Pero no, pues sí. Un besazo, bolsera. ¡Ay, o no! Las mujeres enamoradas, levanten la mano para acá. Las mujeres enamoradas, a ver. Listo. ¿La tiramos? Siete meses. El día de Japón, el día lunes. Si se enamoraron, te salen a la prueba del amor. ¿Le vas a entregar, sí o no? ¿Le vas a entregar, sí o no? No tengo que entregarse a Listo. No le besa a él. Dámelo a mí. De pique. Vamos a entregar este abrazo. No creo que me entreguen, hermano. No te digamos. No, no. Dámelo a mí, no le besa a él. ¡Ay! Vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Con esta ventana subida. Se nosta volando a tu grupo. ¡Pau! ¡Pau! ¡Aaaaaa! ¡La acción mejor! Muchas gracias a la copia. Una cervecita. Pero vamos a dejar esa canción. Una cervecita. Vamos a ir con más. ¡Arriba, mira! Una cervecita. Porque escuchemos. Un haben. ¡Gracias! 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 ¡Más bien! ¡Acomodamos la cervecita para aquí! ¡Gracias! ¡Tan a lo mejor la familia Montoya! ¡Vamos a seguir dentro! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Famica Huaypa! ¿Dónde está la famica Huaypa? Hacemos entrega de lo legal y pasamos a respirar por favor a nuestros sitios, gracias Gracias Matilla ¡Ven a la señora! ¿Dónde está? ¡Me mando la certeza! ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 ¡No te aspiras a respirar por favor! Vamos a cantar con hummus una vez Como dice ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Listarecamos! ¡Arriba todos! ¡Asar arriba! Vamos a pasar! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Cómo dice? ¡Me encanta Ana! ¿Dónde están empezando a salir? ¡Eso levanta la mano abajo! ¿Dónde están empezando a salir? ¡Eso levanta la mano abajo! ¡Levanta la mano abajo! ¡Levanta la mano abajo! ¿Por qué no te olvides, mi amor? Ese no voy a placer por tu hermana ¡Muchas gracias! ¿Aquí no sabes que estoy llamando? ¡No! 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 ¡Hacemos que creen en los ojos, gracias! ¡Alo! ¡No! ¡Quieres! ¡Debajo de quién estás! ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¡Gritando! ¡Sí, sí! ¡Es una canción que yo me he empezado! ¡Alo! ¡No me he cambiado! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Y extrañamos! ¡Ánimo pasado! ¡Llegamos con Pesco Ver! ¡Innovenciente! ¡Yupo Chava! ¡No se agachaba! ¡Llegamos con Pesco Ver! ¡Y extrañamos de Pesco Ver! ¡Gracias! ¡Tenirán que comienza en todo mi vida! ¡Porque ¡Llegamos con Pesco Ver! ¡Y vestirán que era lo nuestro divino! ¡Y mirándome con Pesco Ver! ¡Y viéndome con Pesco Ver! ¡Porque ¡Llegamos con Pesco Ver! ¡Y si persona venda es lo nuestro como Rlett Very! ¡Pero ¡Número! ¡Vamos con Pesco Ver! ¡Gracias! El cuerno Especialmente Gracias Gracias, gracias Las sombras son las gracias Hacemos en ringa para tomar la gracia Hay un raido de ese calzador Y el fin de finales Esa es esa Se quedó la actitud ¡Papas! ¡Vamos ya! ¡Venga, futuro! ¡Atracción de amor! ¡Adelante! Vamos a suplicar, por favor, una diadita para todos los amigos, por favor, que están haciendo entrega de sus presentes. Vamos, mi querido, el Tocito Choda. Osi, una diadita, por favor, maestro. Si fueran tan amables, gracias a cada uno de los amigos que están haciendo llegadas sus cafetas de cerveza, su presente. También, ojo, poquito, están dejando un aporte, un dinero. Y la bandeja, gracias, para los recién casados. En nombre de ellos, Sofía. ¡Vamos con esa diadita, maestro! Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, señores. Señoras y señores, gracias. En nombre de los recién casados, gracias. Por favor, hacemos entrega de nuestra cajita de cerveza. Hacemos entrega de los presentes. Y nos vamos a nuestros sitios a seguir tomando, bailando, disfrutando de esta bonita música. Te enseñamos una vez más el agradecimiento correspondiente. Por ahí, a nuestros grandes amigos que van viniendo con su regalo, con su presente. Muchas gracias, en nombre de los recién casados, en nombre jovenal, en nombre de la señora Yolanda, que está eternamente agradecido con cada uno de ustedes. Van dejando su cajita de cerveza, van dejando su regalo, su presente. También por ahí van dejando un aporte económico. Ahí está el cariño. Ahí está el cariño de la gente hermosa de Guasao. Los amigos también que nos visitan de diferentes partes de nuestro querido Perú. Muchísimas gracias, señores. Gracias, de verdad, de todo corazón. En nombre de los padrinos, en nombre de los recién casados, y en nombre de todos los familiares. Así que vamos a seguir disfrutando también, por favor, la cervecita por ahí. Ojo, y se viene ya para poder cerrar con broche de oro los papás de nuestros recién casados, que ya están, ya muy inquietos por ahí porque también tienen un regalo especial para ellos, para sus hijos. Al igual que los hermanos, al igual que ellos, por favor. Así que mientras tanto, vamos recepcionando la cajita de cerveza, vamos recepcionando los regalos, que con mucho cariño están haciendo llegar esta hermosa noche para nuestro recién casados. Gracias, hermosa de este centro poblado de Guasao. Muchísimas gracias, una vez más. Y eso, esta canción para la Juvenal y Yolanda, con cariño. Me han contado que le gusta esta emoción. ¡Segres, señoras y señores, se encanta! ¡Eso es! ¡Y será posible! ¡Afracción! ¡Diabor! ¡Arriba las velas todos! ¡Levanten las velas todos arriba! ¡Levanten las velas arriba! ¡Levanten las velas arriba! ¡Levanten las velas! ¡Hácelos en técnica, por favor, gracias! ¡Básico, cariño! ¡Bit, bit, bit jalón! ¡Muy bien! ¡Es un vareo! ¡Jubelada y nombrada! ¡Jube la violencia! ¡Jubelada y nombrada! ¡Visto! ¡Muchas gracias funding! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ver! ¡Muchas gracias por ver! Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Viva el amor lejos de mí, no volveré a amar Cierro las puertas de mi corazón, nadie más entrará Que viva el amor lejos de mí, no volveré a amar Cierro las puertas de mi corazón, nadie más entrará Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Zang, Zang Sabatia Tinto Lo más quieto Zang, Zang Sabatia Tinto Con el gracioso de esa barina del millón Guacao Ayúdo, vaya, vaya, vaya Coriadillo rato Yazo Zang, Zang, Zang Zag tenen Zang, Zang, Zang tenen Maco y melco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pumas arriba! ¡Pumas arriba! ¡Pumas arriba jamás! ¡Pumas arriba! Cina forma sin afundar, ¡eh! 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 Cina forma sin afundar, ¡eh! 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 ¡Adelante, por favor! ¡AhoraClaje pra la mesa más agregada! ¿Dónde está la mesa? ¿Vas a ver en este? ¡Vaya! ¡Se empezó para arriba! ¡La mancha! ¡Vas a ver! Bueno, acá adelante, ¿no? ¿Dónde está Cade? Los hijas de los novios, de los esposos, ¿dónde están? Eso. Creo que aquí adelante se quieren animar. No toman que algo hay, no toman que algo hay. No toman que algo hay. ¡Venga! ¡Viseles! ¡Vanací! ¡En el escenario! ¡Aquí está! Para la invitación, se insca. Ya estoy poniendo calcita ya. Estoy subiendo por la foto. ¡Oye! ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¡Fuálterma nicko! ¡Atracción! ¡Tien! ¡Vamos a pasar! ¡Un, dos, tres! ¡Una vida, aterer! ¡Sí! Muy bien, nos sentamos ya más. Un, dos, tres. Muy bien, nos sentamos ya más. Un, dos, tres. 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 las ¡Suscríbete! 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 Allá, compadre de Ceresales, muchas gracias Ahí está el cariño, gracias papalito Una tianita mamá eso, por favor Si fueran tan amables, muchas gracias Que se ve que se vea ¡Buenos días! Muchas gracias Unos botitos por ahí Bueno, compadres Claro Muchísimas gracias Listo, ahí está La fotito que respondiste, gracias Eso es ¡Listo! Por favor, Juvenal Yolanda, acompáñenos por acá Por la mesa central ¡Sí! Mi padre Padrino Padrino mayor Padrino de las canales Hermanos interesantes Gracias por venir a todos los ciudadanos Gracias por venir a todos los ciudadanos Muchas gracias, Romero López, muchas gracias, señora Juana Fuerta. ¡Ay, qué bonito! Andrea y el señor Efraíque, que el día de hoy también van a hacer y van a dejar un aporte económico, una manera de poder decir un capital para ustedes, que lo dupliquen, lo tripliquen, qué sé yo. Vamos, por favor, Juan, ¿cuánto es la suma fue así? ¿Dónde contamos? ¡800 nuevos soles! A ver, vamos a certificar, porque de repente nos está engañando, Juan. Por favor, a ver, vamos, Juan. Listo, ¡800! ¡Conforme! ¡Conforme! ¡Una diana, por favor! ¡800 nuevos soles! ¡Gracias! Ahora, Efraíque. Buenas noches, papalitos. Y su esposa, claro, la que va de la casa, ¿verdad? ¡Mami, se nota, se nota! ¡Vamos, Efraíque! ¿Cuánto, papá? ¡500! ¡500 nuevos soles! ¡Muchas gracias, Efraíque! ¡Una dianita más, maestro, por favor! Si fuera tan amable, bueno, Juan, Juan y Juan, para nuestro gran amigo, Efraíque. ¡Ahí! Gracias, papalito, de todo corazón. ¡Qué rico! Ahí está el agradecimiento a los familiares, a todas las personas que hoy están con nosotros. ¡Sí! ¡Bien! Ahora tenemos la presencia... ...de los hermanos, la familia Mojonero se hace presente. ¡Vamos, papalito! ¡Vamos, papalito! ...de la familia Mojonero, un sobre cerrado. Y se nota que ese sobre está grueso, por favor. ¡Una diana, maestro, por favor! ¡Gracias a la familia Mojonero, a los ocho hermanos! ¡Ahí está el cariño enorme! ¡Y eso no queda ahí! ¡También! A ver, también el primo está llegando con su regalo, su cajita de cerveza. ¡Muchas gracias, señor primo! ¡Dios mío! ¡Ahí está el primo también con el cariño enorme! ¡Aquí está! Llegan la familia Mojonero, aparte que nos brindaron un sobre cerrado. ¡También, señor! ¡El cariño es enorme! ¡Están haciendo llegadas sus cajas de cerveza! ¡Gracias! ¡Gracias, mamita linda! ¡Sírvase, señor! ¡Esto es el regalo, con mucho cariño, para los recién casados! ¡Retiramos, por favor, la cajita de cerveza! ¡Diez cajas de cerveza! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, señor! ¡Ahí está el cariño! ¡Listo, por acá! Johnny Mojonero y su esposo, Anáguez. ¡Listo! ¡Diez cajas de cerveza y mil nuevos soles! ¡Mamita linda, por favor! ¡Hacemos entrega! ¡Una Diana, maestro! ¡Que se deje esa partida! ¡Diez cajas de cerveza, más mil nuevos soles! ¡Retiramos, por favor! ¡Listo! ¡Néstor Mojonero y esposa! ¡Diez cajas también! ¡Diez cajas de cerveza, muchas gracias! ¡Néstor Mojonero y su querida esposa! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Ahí está, se presenta, se llega a sus diez cajas de cerveza también! ¡Muchas gracias, la familia Mojonero! ¡Gracias! ¡Adelante, mami! ¡Pase, pase! ¡Aprovechamos estos minutos! ¡Que tenemos para poder entregar los presentes, los regalos! ¡Porque ya los muchachos también de la ocupación quieren bailar a los bonitos temas musicales! ¡Para poder seguir bailando, seguir disfrutando el día de hoy! ¡Ok! ¡Listo! ¡Muchas gracias a su esposa también! ¡Así que entrega de cinco cajas de cerveza! ¡Adelante, por favor! ¡Ahí está la familia Mojonero! ¡Siempre alegres y contentos y con el cariño enorme! ¡Cariño sincero! ¡Muchas gracias! ¡De igual manera queremos agradecer también a la familia Yampi Guaypa! ¡Muchas gracias papá lindo! ¡Por ese bonito cariño! ¡Cariño que sí! ¡Gracias! ¡Los recién casados están muy contentos y agradecidos con cada uno de ustedes! ¡Bien! ¡Tenemos más sorpresas! ¡Sí! ¡Tenemos más regalos por ahí! Creo que ya no, creo que es todo, ¿verdad? Si por ahí de repente a ustedes, señora, todavía les falta regalarme y hacer llegar su presente Lo vamos a esperar con los brazos abiertos, ¿ok? ¡Bien! Vamos a ceder los micrófonos un momentito a Juvenal ¡Muchas gracias! Bueno, en primer lugar agradecer a la misa abuna Sabino Mario y Fabrino López ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias a los que presenten por ese cariño de hoy día! ¡Muchas gracias! ¡Vengan de los aplausos por favor! ¡Y una diarita más señor para poder cerrar ya con bronce de oro esta noche tan importante para los recién casados! y lo que les espera todavía los recién casados porque los recién casados de acá no salen salvos ellos se tienen que borrachar junto a todos los graves amigos y familiares ¿ok? muchas gracias señora Yonar ¿hay algo que decir? oíste creo que es todo a tomar entonces a brindar y aborracharnos ¿hay algo que decir señores padrinos? a tomársela entonces ¿listo? muchísimas gracias damas y caballeros gracias a todos los mundos de ustedes a cada uno de ustedes señor, señora en nombre de los recién casados están eternamente agradecidos gracias Oliver ¿por qué te da la mesa se traza? ¿por qué te da la mesa ¿por qué te da la mesa ¿por qué te da la mesa ? ¿por qué te da la mesa? a ti ¿por qué te da la mesa? ¿por qué te da la mesa? ¿por qué te da la mesa? ¡Van a su amor! ¡Anima de alegría señores! ¡Ven todo el tiempo! ¡Voy! ¡Vasamos, pasamos! ¡Manalitos! ¡Leonardo! ¡Van a mi, una, 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 una ¡Van a mi, una, una, una y una, 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 una... ¿Conocí? En su lugar, hasta en ti, hasta en ti Si nos has abrido a todos Debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser ¿Dónde está el cual hay? ¿Dónde está el cual hay? Una maldacita, maldacita Una maldacita, maldacita Una maldacita, maldacita Una maldacita, maldacita Así, 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 así ¡Dónde está el cual hay? ¡Dónde está el cual hay! ¡Dónde está el cual hay! Una maldacita, maldacita 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 se casan arriba, ¡arriba!, se casan arriba, ¡arriba!, se casan arriba, ¡arriba! ¡Gracias! 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 Llorita y honorita, ya no, ya no vas contigo, ni puro no, ni puro en batalla, ya no, ya no vas contigo, ya no, ya no vas contigo. Hay costura y papaja, no, ya 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 Gracias.